Música Como la han visto, ahí está la doctora Lidia Antavera, está con nosotros una vez más. Bienvenida a su domingo familiar, a su casa. Gracias, como están todos. Hoy tenemos un tema muy importante que es implantes dentales. Bueno, bueno, eso es sumamente importante porque es una respuesta a muchos problemas. Sí, ese es un tema sumamente importante para los adultos que han perdido uno, dos dientes o todos sus dientes. O los peloteros completos. Exactamente, es una respuesta. Nosotros a eso le llamamos, los odontólogos, edéntulos parciales o edéntulos totales. Entonces es una buena solución. Como primero cuando un paciente llega así, primero cuando una persona ha perdido una pieza dentaria, siempre debe reponerla inmediatamente. O sea, debe hacerse un aparato protésico. ¿Por qué? Para evitar que se pierda el espacio y se pierda el hueso remanente con sus respectivas consecuencias. Entonces cuando una persona llega a la consulta de esta forma, primero le hacemos una evaluación exhaustiva, donde hacemos radiografía panorámica, tomografía, si es necesario, modelos de estudio, fotografía, toda su historia clínica. Y abordamos a un diagnóstico clínico y radiográfico. Esa solución es varias soluciones que tiene. O sea, debemos ponerlo varios abordajes. Pero uno de ellos son los implantes dentales. Entonces pudiéramos decir que los implantes dentales son un dispositivo que introducimos en los maxilares cuando se ha perdido, si pueden enfocar aquí, no sé, cuando se ha perdido los dientes, ¿verdad? Entonces este dispositivo que vemos aquí son los implantes. Y la adherencia, ¿cómo es posible? Ahí voy. Excelente. Fíjense, los implantes tienen, el implante propiamente dicho, tiene también un pivot aquí y encima tiene la corona. O sea, que consta de tres elementos. El pilar, como dije, o sea, el... Que es como la base, ¿no? Exacto. El implante, el pilar y encima viene la corona protésica. En este caso específico, este paciente ha perdido todos estos dientes. Entonces colocamos dos implantes y ponemos un puente que va bien adherido al pilar. Una persona que, los que nacimos ya tarde, ¿verdad? Porque la tecnología ha ido avanzando, pero hay personas que se han hecho trabajo hace muchísimo tiempo y no había estos avances. ¿Puede una persona volver a sus manos para que los avances modernos se puedan beneficiar de esto, abandonando un poquito el pasado? Claro que sí, es lo ideal, realmente es lo ideal. Porque los implantes tienen múltiples ventajas. La primera de ellas, pudiéramos decirle, que es que se fija totalmente. O sea, tiene en cuanto a la retención. O sea, el paciente no va a tener duda de que su prótesis se va a desplazar. Entonces, eso es algo... Porque tenemos en YouTube y en varios lugares, una señora que en la noticia estaba hablando, se le salió la caja y le echó mano y siguió. Exacto. Pero estos problemas que son comunes, ¿verdad? O gente que no puede comer bien porque es una situación o eso mismo, que no hay manera de que se pueda adherir. ¿Todo eso es asunto del pasado o hay problemas que hay personas que no se puede hacer un implante? Bueno, realmente hay personas que no pueden hacerse un implante. Nada más no desde el punto de vista económico, sino también porque si tiene problemas sistémicos en su salud, si tiene una gran avanzada edad, si es un fumador empedernido, esas son las desventajas, diríamos. Los que no califican para implantes. Este es un nuevo daño que conocemos del cigarrillo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué medida el cigarrillo afecta? Además de todo lo que afecta, pero este caso en concreto. Bueno, una de las ventajas también que tienen los implantes es la osteointegración. Entonces, en los fumadores, para llegar a su pregunta, los fumadores, esa osteointegración no es tan efectiva. Entonces, osteointegración es, le voy a explicar, es la firme unión del implante con el hueso que los rodea. Eso es una, una, es bien firme y no se quita fácil. Entonces, en los fumadores, esos pacientes fumadores, eso no se da totalmente porque tiene que ver la irrigación, que debe estar en salud el paciente. Y usted sabe que la nicotina tiene grandes daños, nada más no para los pulmones, sino para su sistema en general. Una persona que, digamos, se le fueron todas esas piezas, ¿por qué antes no se luchaba con una pieza? Si no, sácamela. Y entonces, mucha gente ha perdido prácticamente todas sus piezas. ¿A esas personas sí se puede también? Se pueden los implantes, claro está. Por eso es que iniciaba diciendo que primero hay que evaluarlo bien para seleccionar los casos. Y también, esa persona pudo haber perdido sus dientes por caries dental, por enfermedad periodontal, por un accidente, un trauma dentario, puede, un accidente automovilístico, lo que sea, puede perder todos los dientes. Entonces, eso se puede poner en diferentes lugares los implantes y se puede hacer prótesis fija sobre esos implantes. En el caso hipotético que usted está mencionando. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que el paciente tiene seguridad en la retención. También tiene la ventaja de la osteointegración, que se une firmemente. También tiene la ventaja de que el paciente siente el sabor de los alimentos mejor, como si fueran los dientes naturales. También el hueso remanente no se pierde, porque al tener la función, como si fueran los dientes naturales, el hueso se hace su trabajo y no se atrofia. O sea, tiene múltiples ventajas. Al ser esta parte artificial, ¿sabes? Los cambios de temperatura o la ingesta de fríos y ese tipo de cosas, no hay ninguna situación. No hay ninguna situación. La normal. La normal, como si fuera un diente natural. Es así. También los implantes no son dolorosos. El procedimiento de hacerlo no es doloroso. No hay que echarle una llave. No, nada de eso. Tiene, se le coloca sus anestésicos y no tiene dolor. El posoperatorio es agradable, o sea, no es tan incómodo. Más incómodos son otros procesos y ese no es así. También el cuidado es como el del diente natural. O sea, que tiene múltiples, es realmente, los implantes dentarios es una gran alternativa odontológica. Niños, adolescentes, adultos, ancianos. ¿Quiénes pueden acceder, Mayur? Son los adultos. Por eso decía que este tema es interesante para los adultos, porque usted sabe que en los niños y en los adolescentes todavía el crecimiento está en franco crecimiento de los maxilares. Entonces, no es conveniente. En los adultos. Los pacientes de una edad muy avanzada puede ser, pero después de, es propiamente para los adultos. Bueno, los que no se han comido a esa edad. No, porque eso tiene que ver mucho con los problemas sistémicos. Usted sabe que mientras más avanzada la persona de edad hay más problemas sistémicos del organismo. Pero, verdad, uno debe de hacer, las personas que están escuchando esto no deben privarse de nada. Primero hay que abordarle la evaluación. Y le vamos a presentar varias opciones. O sea, que no se limiten realmente. Vamos a dar de nuevo el teléfono para que las personas puedan contactar. Ah, bueno, me pueden contactar al 809-547-3387 y al 809-943-9216. También en todas las redes, en YouTube, como Centro Odontológico Doctora Lilian Tavera de Lama, que nos pueden contactar cualquier situación, cualquier inquietud. Qué bueno. Gracias, doctora. Ya saben, hay solución. Hay solución. Solo hay que llamar. Y nosotros, pues, vamos a dar este toque final con esta, una de nuestras artistas invitadas. La bebé no va a cantar, ¿verdad? No va a cantar. Está durmiendo. Hace rato que está durmiendo. Y la mamá baja bailando. Y ella ya en los brazos. Así que gracias, Rosaria Acosta, por estar con nosotros. Y nos despedimos cantando. Hasta la próxima semana. Tú, único Hijo de Dios, eres tú. Por amor clavado en la cruz. Solo tú, único Hijo de Dios, eres luz. Tú, único Hijo de Dios, eres santo, Señor, majestuoso amor. En tu nombre poderoso, en tu nombre poderoso, libre soy, libre soy. En tu nombre poderoso, libre soy, libre soy. Tú, único Hijo de Dios, eres santo, Señor, majestuoso, tu amor. En tu nombre poderoso, en tu nombre poderoso, en tu nombre poderoso, libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, solo en ti hay poder. Jesús, 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 solo en ti hay poder. En tu nombre poderoso, en tu nombre poderoso, libre soy, libre soy. En tu nombre poderoso, en tu nombre poderoso, libre soy, libre soy. Gracias a Rosalia Costa por estar con nosotros y a ti por la sintonía. Nos vemos el próximo domingo a las 2 en vivo. Hasta aquí Domingo Familiar. Bye Bye Bye. Bye 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 Bye